Tú ya sabes a qué has venido hoy el talento que nos dio amados hermanos Tú ya sabes a qué has venido tú ya sabes a qué has venido El talento que nos dio no lo vayas a aterrar porque Cristo pronto vendrá que lo tienes que entregar El talento que nos dio no lo vayas a aterrar porque Cristo pronto vendrá que lo tienes que entregar Se cober que despruden y se salvaró Se cober que despruden y se salvaró Y las cinco y sesanta cuando el esposo llegó No te queda de su aceite que lloraron y quedaron Y las cinco y sesanta cuando el esposo llegó No te queda de su aceite que lloraron y quedaron ¡Ole a Dios! ¡Siga adelante, hermana solista! ¡Siga adelante, hermana solista! ¡Siga adelante, hermana solista! ¡Siga adelante, hermana solista! El talento que nos dio, no lo vayas a enterrar Porque en este plazo vendrá, él lo tienes que entregar El talento que nos dio, no lo vayas a enterrar Porque Cristo pronto vendrá, él lo tienes que entregar Se comer, que me esbrudé, se salvaró Se comer, que me esbrudé, se salvaró Y la seco es el santa cuando el esposo llegó No te pegas de su aceite, he llorado, se quedaron Y la seco es el santa cuando el esposo llegó No te pegas de su aceite, he llorado, se quedaron Por adiós Siervo de Dios, sierva de Dios Sigamos adelante la obra del Señor Pronto tendremos que entregar nuestro talento Delante de la presencia de papá